Llega cada día una nueva idea de ir a la frontera De llamar a todos forma una fiesta con gente de la buena Es el momento, hemos llegado y volver por mucho más Vamos a volar, encontraremos tiempos de libertad Y llegar allá con alegría para volver a soñar Como fantasía, como una alegría en esa loca noche con amanecer Como fantasía, como una alegría en esa loca noche que es para volver Haremos juntos de buena nota y se abre la puerta Siguen llegando con una forma de soñar como quieran Es el momento, hemos llegado y volver por mucho más Vamos a volar, encontraremos tiempos de libertad Y llegar allá con alegría para volver a soñar Como fantasía, como una alegría en esa loca noche con amanecer Como fantasía, como una alegría en esa loca noche que es para volver Solo es tú y yo, es el tú y yo, solo es tú y yo, en este amanecer Solo es tú y yo, es el tú y yo, solo es tú y yo, hasta el amanecer Sigue llegando con una forma de soñar como quieran Y hace el momento y volver por mucho más Vamos a volar, encontraremos tiempos de libertad Y llegar allá con alegría para volver a soñar Vamos a volar, encontraremos tiempos de libertad Y llegar allá con alegría para volver a soñar Como fantasía, como una alegría en esa loca noche con amanecer Como fantasía, como una alegría en esa loca noche que es para volver Como pepperos que es para volver a soñar